Sí, nosotros recibimos la denuncia de los moradores del sector y además de algunos espacios, de algunos medios de comunicación que se hicieron eco de la información e inmediatamente nos enteramos, pues procedimos a mandar a los técnicos correspondientes a hacer la evaluación de cuál era la real situación y en verdad, según los informes técnicos que tenemos, nos encontramos que el señor Tulio Sánchez pues tenía una especie de taller improvisado de alto riesgo, sin ningún tipo de condiciones donde reparaba cilindro de gas al aire libre, sin ningún tipo de reglamentación por lo tanto, el señor fue citado, conversamos con él, le informamos lo que es un ilícito lo que él está haciendo, lo que estaba violando y que además a partir de hoy pues lo estamos elaborando y notificándole que a partir de la fecha pues no podrá continuar desempeñando estos trabajos de alto riesgo no solo para él y sus empleados, sino también para todos los moradores del sector y además de personas que cruzan, porque en plena vía aquello está y pone en alto riesgo lo que es toda una comunidad por lo tanto, nosotros como ministerio le estamos haciendo, dándole la notificación correspondiente para que él tenga todo bien a partir del momento de la entrega de la certificación de parar dichos trabajos. Él nos comunicaba que se iba a dedicar entonces a otro oficio pero nosotros no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que esto, que la población está en riesgo, no solo por la contaminación, porque él contamina el ambiente cuando permite y abre estos cilindros en plena vía, sino también el alto riesgo todos sabemos que no combina, es una bomba de tiempo manejar lo que es este combustible con lo que es, con lo que él estaba manejándolo, porque él estaba soldando y la candela y este combustible son una bomba de tiempo por tanto, nosotros como ministerio, como oficina, estamos haciendo la notificación correspondiente para que a partir de la fecha el señor Tulio no podrá continuar haciendo estos trabajos que estaba realizando. Se ve la calle, ¿verdad? ... ... ... ... ... ... La fotografía Se ve la calle, ¿verdad?